Yo odiaba el dembow, al dembow yo no sabía por dónde entrarle ni nada, ni cotona, yo me pulí en el dembow fue cuando yo firmé a Jaraka Kiko y me iba todos los días por de leo, amanecer con él a trabajar y ahí fue que yo le cogí el piso a la pista del dembow. Lo primero es que la madre le tiene un cariño a una licuadora que ella tiene que no sirve, tú le regalas una 9 y eso se mantiene ahí. Si la cosa se aprieta tú vas y la llevas a pasarle suébreo y te dan 1500. ¿Y la cadena que te regaló el alfa? ¿Dónde está? Engavetá. Engavetá. ¿Pero y por qué te engavetá? Hay muchos ladrones en la calle. ¿Cómo? Es un mundo como el que estamos viviendo. Ajá. ¿Y la discusión de ustedes solo es por dinero? Sí, nada más es por dinero. ¿El que tú te iba a robar? ¿El que tú quieres hablar? Estoy decepcionado de los tres. ¿Y nosotros más de ti? ¿De los tres? Sí, estás buscando... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí, aquí, aquí. Me preocupé mucho. De una vez me lo llamé. Le dije, líder, coja pa' acá, pa' RD. ¿Qué es lo que? ¿Se va a dejar que me lo meten pa' allá? De una vez llamé a los muchachos míos de la FBI. Digo, ¿qué es lo que? Cortanme el F, ready, boom, boom, moví el par de teclas. Y ya eso está ready. ¿Quién movió el par de teclas? Yo llamé a la gente mía del FBI. Del FBI, la gente tuya. ¿Tú sabes qué uno ha hecho pa' allá? ¿Tú ves la vaina tuya? Son vainas casi, casi, no FBI. Y son como FBI, FBI, FBI. Exacto. Pero casi, casi estoy llorándolo ahí. Ya, 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 ya lo que falta es... Ya lo que falta es un par de letras. Más de los saludos a la alcaldía, Rochi. ¿Eh? Un saludo al Alfa, que le corto. ¡No! ¡No! ¡No!